Esto es el tren de la harina. ¿De la harina cortada? No, sin cortar. Un beso, Belén Esteban. Él es la puta ama. De la isla me gusta, Belén. Él es la mejor. Eh, estás bien aceptado. Cada uno que pierdo, me gusta hacer vida para mí, ¿eh? ¡Eres el tren! ¡Va, va, 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 va! No, sin cortar. ¿Pero es que hay que trabajar? Ya te lo he dicho, la harina. ¿Estás haciendo pan? ¿Estás haciendo pan? Yo no trafico con harina. O sea, con este tipo de paciente. ¡Ah, la harina cortada! ¡No, cortada! ¡La harina cortada! ¡La harina sin cortar! ¡No voy a poder entender que soy yo sin...